Buenos días, este es un ficus amate o es un ficus bengalesis, le voy a hacer un trasplante Primero voy a separar la tierra de la maceta para que sea más fácil sacarlo de la maceta Este ficus hace como dos años acá aproximadamente le hice un trabajo en la base Ya había subido, subí un video en su momento Así se ve, después de dos años Aquí hay otra raíz gruesa Lo que estoy intentando, lo que estoy haciendo con este trasplante es Eliminar la fuerza de estas raíces gruesas y hacer que crezcan las raíces parejas Que se extienda de forma homogénea Lo que queda ahorita es quitarle la tierra ¿Qué fue lo que hice? Nada más con el rastrillito este, que es un tenedor Le quite el exceso de tierra, porque le voy a hacer cambio de tierra Lo que voy a hacer ahorita es cortarle las raíces gruesas como esta Yo voy a cortar todas las raíces Lo que hice fue cortarle todas las raíces Aquí tiene una tablita Le corté todas las raíces excedentes Estas son las raíces Le quito toda la tierra Excedente ¿Para qué le puse esa tablita? ¿Para qué se la atornillé? Para que cuando el árbol Estas raíces gruesas Son raíces de soporte El árbol las genera para agarrarse, aferrarse a la tierra Después de cierto grosor Las raíces se lignifican Y se quedan del mismo material que el tronco Se quedan del mismo material que el tronco Del mismo O sea tipo tronco La madera igual que el tronco Y esas ya no aportan nutrientes solamente Hasta esta altura ya no aportan nutrientes Lo único que hace es Soportar Son como la ancla Se agarran ahí A la tierra Para que el árbol no se caiga Con cualquier cosa Con cualquier viento Con cualquier Lluvia Y las raíces delgadas Estas de acá Finitas Son raíces Que le dan Los nutrientes Son raíces para Son raíces para Nutrir al árbol Esas no las podemos eliminar por completo Aunque los vícticos Como son muy resistentes Se le puede quitar bastante Le voy a quitar esta tablita Esto no le hace daño De hecho ya se agarró El árbol ya se agarró A la tablita ¡Gracias! т. shirts Son crímen a Los Son crímen 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 Y así queda Está plano, plano Por eso es que Por eso es que se abre Porque las raíces no buscan hacia donde ir Y lo que optan es Pues, extenderse Este para que no sufre trasplante Le voy a tener que Cortar las ramas largas Este todavía no tengo definido Cuál es el frente El frente Tiene que ser El ángulo En el cual se vean las curvas Por ejemplo, si lo pongo así Parece un árbol recto Un árbol derecho Sin ninguna silueta Si lo pongo aquí Ya tiene más silueta Tendría que eliminar esta rama Ya la eliminé No era la idea 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 Y lo pongo aquí Yo creo que me gusta más este Ángulo que este Este no se ve mal Este frente no se ve mal Yo creo que así va a ser No me gusta toda esta parte Lo que puedo hacer es igual Cortarle toda esta parte Se abriría junto con esta raíz La voy a volver a trasplantar En la misma maceta Solamente Solamente le voy a cambiar la tierra Le voy a volver a poner la tablita Le puse la maceta solamente para hacer referencia A lo que se está haciendo Este llevaría una maceta más grande Todavía le falta ramificar bastante Pero algo así quedaría Parecido Es una maceta Para meterlo en esta maceta Yo tendría que cortarle Más Más cercana a la raíz De hecho este lo voy a cortar un poco Pero no por eso No por eso Y intentamos evitar raíces que se cruzan Aquí esto cuando esté en la tierra Solito va Aquí va a sacar raíces Así Más o menos así se vería En su maceta Todavía le hacen falta ramificar Ahorita lo primero que estoy haciendo Antes de generar ramas Y todo eso Estoy generando un tronco Grueso En base al tronco Voy a ir haciendo las La ramificación Todavía no tengo muy definido Qué es lo que quiero hacer con este O sea cuál va a ser su diseño Cómo preparo la maceta Esta maceta no la lavé Nada más le puse Grava fina En la base Esto va a mejorar la filtración ¿Por qué le pongo piedras? Estas piedras no le aportan ningún tipo de nutriente Los bonsais japoneses Se siembran en piedra volcánica porosa Se llama kadama y kirium Son mezclas de piedras Tipo Pómice Perlita Son parecidas Estas piedras Sueltan Sales minerales Estas piedras sueltan minerales Y Es Bueno retienen humedad Y sueltan minerales Esto le aporta nutrientes a la planta En este caso Las piedras que yo le pongo Son piedras inertes No le aportan ningún tipo de nutrientes Solamente evita que la Que el sustrato se apelmase Y Permite mejor la aireación De las raíces Permite la aireación de las raíces Y La filtración del agua Al permitir Al estar muy Muy suave El sustrato El Las raíces pequeñas Se desarrollan mejor Hasta arriba Va este En este caso Como la maceta Es una maceta de cultivo No tiene ningún tipo de Decorado Ni nada similar Y es redonda No tengo que buscarle El 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 frente No tengo que buscar el frente Porque no importa Nada más Giro la maceta Y ya está Esto Lo hago para que la tierra Entre bien entre las raíces Y no me genere Burbujas de aire En donde no tenga sustrato Quedaron ocultas las raíces Pero Al Al crecer Van a engrosar Y van a volver a salir Igual cuando se le eche agua El agua va a lavar Toda la tierra Que está pegada Al Al tronco Y esto Va a volver a A externar Las raíces Y así Ya quedo Simple Junta Me hacemos Lo Z No Lo 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 Lo